Lucerito Mijares revela cómo vivió el divorcio de sus padres y en este video te contamos los detalles. En una reciente entrevista que tuvo con Jordi Rosado, Lucerito Mijares contó más sobre cómo vivió la separación de sus padres mientras el conductor le preguntaba cómo fue su niñez y ella aseguró que el divorcio de sus papás no le afectó porque era muy niña. La cantante dijo que tras el divorcio no notó un gran cambio, pues desde siempre sus papás estuvieron ausentes por sus compromisos laborales que tenían y la dinámica familiar continuó casi igual que cuando Lucero y Mijares estaban juntos. Asimismo, confesó que ella y su hermano nunca estuvieron solos, sus papás siempre estuvieron para ellos a pesar de estar divorciados y le contó a Jordi durante la entrevista. También, como viajan mucho y trabajan demasiado, era como si no está tu papá, está tu mamá y si no está tu mamá, está tu papá. Algo que contó el hizo también es que piensa que ella y su hermano Manuel no tienen algún trauma de soledad porque siempre estuvieron acompañados y por lo mismo tiene muy buenos recuerdos de toda su familia juntos. Una anécdota que también contó sobre su tiempo en familia fue que la cantante no durmió solo hasta los 12 años, pues le daba miedo a la oscuridad y prefería dormir con sus papás. La reconocida cantante mexicana de tan solo 19 años ha sorprendido con su talento, pues ha sabido hacerse de un camino propio, demostrando sus habilidades en el teatro musical, en la obra El Mago, pero también participando en reality shows musicales como El Juego de Voces, donde participó con su padre Mijares. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Lucerito Mijares? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos.